Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a una tablet marca Hawái el modelo es la AGS-W09 para hacerlo es muy fácil, la tablet debe estar 100% apagada y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón nos aparece este pequeño menú aquí vamos a tocar a la opción que dice borrar datos, restablecer valores de fábrica aquí tocamos nuevamente con el dedo, borrar datos, restablecer valores y tocamos nuevamente y comenzará a borrarse la tablet a valores de fábrica este método debe de llegar hasta el 100% aquí ya está a punto de terminar una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú aquí vamos a vaciar ahora la partición de la memoria caché tocando y al igual que espera hasta que llegue al 100% listo, aquí solo vamos a tocar donde dice reiniciar sistema y listo nuestra tablet se va a apagar y se va a reiniciar y lógicamente va a quedar como nueva sin ningún tipo de dato o error bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal ya que con eso me ayudan suficiente bueno gente salud y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!